Dave Groh, solista? Una vez más se habla de la posible separación de Foot Fighter, y en particular de su vocalista Dave Groh. En esta ocasión, Demian Curry, un músico y fan de Groh, ha publicado en su cuenta de Instagram algunos detalles de los nuevos posibles caminos a tomar por el líder del foot. Demian dice, no fue una mala manera de comenzar el día. No me interesan los músicos famosos, pero mis amigos íntimos saben lo loco que estoy por Nirvana y por Dave Groh. Hablamos sobre nuestros hijos, su nuevo disco, sobre producir, fue increíble, destacó Curry. Eso sí, no es lo primero que se especula con la independencia del músico. En marzo, Books Big, productor de Nevermind e integrante de Garbage, dijo que Dave Groh estaba componiendo por su cuenta, lo que alimentó los rumores de separación de las redes sociales. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Suscríbete al canal!